Todo el mundo conocía que en aquel entonces para hacer cualquier cosa tenías que tener una autorización marital, no podías ni sacar dinero del banco. Esa cosa tan terrible de que si un hombre encontraba a su mujer en la cama con otro y la mataba a ella y mataba al que estaba con ella, no pasaba nada, era una excusa absolutoria. Si era la mujer al revés, pues iba a la cárcel, iba años y años. Por suerte España ha hecho un proceso de transformación muy grande, por eso es que en la carrera judicial, cuando yo empecé no había mujeres, hoy en día hay más mujeres que hombres, pero ojo, en la cúpula de la carrera judicial sigue sin haber suficientes mujeres. Ahí tenemos el Tribunal Constitucional, que solo hay tres, un total de doce. Y qué decir, pues también de las Fuerzas Armadas, hasta hace 30 años las mujeres no podían entrar en las Fuerzas Armadas. Hoy, por suerte, tenemos a dos mujeres generales, pero ha costado muchísimo. Quiero decir que estamos viviendo en un proceso de transformación y ese proceso de transformación han tenido una labor esencial y fundamental las mujeres. Y yo creo que estos programas son muy importantes porque al final uno en la vida nunca construye nada solo. Uno construye cosas en la vida si está amparada por un equipo, si está rodeada por un equipo, si tiene una formación adecuada, una formación que nos haga de ver que el mundo es más allá de lo que nosotros vemos, que el mundo es una cosa muy amplia. Y por eso yo creo que todos estos programas son muy importantes para hacernos ver, para hacernos conocer y, sobre todo, para poner la máxima potencia en el talento. Y por eso yo creo que todos estos programas son muy importantes para hacernos ver,